Que, bueno, después de todo el tiempo que ha pasado, todos tenemos que como que continuar con nuestras vidas. Y resulta que el... El maricón de Rodrigo se fue a vivir con la pendeja esa. ¿Ya qué? ¿Viste, weón? La perdimos. Ay, no será mejor internarla. Pero, Susy... Ay, weón, es mi tía Kika estuvo dos meses y salió a la raja. ¡Hijo de puta! ¡Te odio! ¡Suscríbete al canal!